bienvenidos a una receta más de marley cocina espero se encuentren muy bien el día estaremos preparando una deliciosa sopita de costilla de res allí ya la tenemos bien lavada la tenemos ya lista estamos utilizando aproximadamente 600 gramos ya tenemos acá agua hirviendo en la pitadora vamos a colocar a cocinar la costilla agregaremos sal una vez hayamos agregado toda la costilla vamos a tapar y dejaremos cocinar 30 minutos acá ya está lista la costilla ya la pasé a otra olla porque vamos a hacerlo acá para que ustedes aprecien mucho mejor la preparación vamos a agregar cebolla larga al gusto vamos a agregar ajo machacado tres dientes de ajo dejaremos allí a que hierva mientras vamos acá a picar tres papas blancas o parda como también se conoce yo la pico así o también lo pueden la pueden picar en cuadritos bueno listo ya picadas las papas las vamos a agregar acá a la olla a la olla vamos a agregar las allí de igual manera vamos a agregar zapallo rallado también al gusto y pues también opcional si ustedes no les gusta pues no lo agrega vamos a revolver acá aquí le falta todavía agua vamos a agregar color al gusto y pues acá ya vamos a pasar a agregar agua para que termine de cocinar la sopa el agua deben de agregarla hirviendo para que la para que la sopa no pare la cocción digámoslo así para que continúe hirviendo inmediatamente entonces miren ya con esa agua la vamos a dejar ustedes de igual manera agregan el agua y hoy la van graduando de acuerdo a la necesidad con que ustedes quieren que le quede la sopa de pronto el espesor y todo allí vamos a tapar y dejaremos a que termine de cocinar por otro lado estaremos picando un plátano verde lo vamos a hacer en láminas bien delgaditas o en llantitas como pueden ver acá ya ha picado el plátano lo vamos a agregar acá en un recipiente agregaremos sal también al gusto para que el plátano se frite con sal de una vez y quede mucho más sabroso acá ya tenemos un aceite caliente vamos a fritar los plátanos hasta que estén bien doraditos deben de echarlos uno por uno sin que se vayan a pegar porque lees que queden sueltitos acá ya están fritos los plátanos así doraditos deben de quedar como les digo vamos a ya a sacarlos a escurrir y bueno acá ya está la sopa más que lista ya hirvió lo necesario vamos a revisar y así es como ya se ve ya se ablandó ya está blandita la papa o sea que ya estando blandita la papa la sopa ya está lista para que comencemos a agregar los platanitos esta sopa es súper deliciosa realmente yo se la recomiendo no sé si a muchos de ustedes se las preparaban pero mi mamá la preparaba mucho y digo la preparaba porque obviamente pues yo ya vivo digamos en mi casa entonces ahora pues quiero prepararla yo y enseñarles a ustedes los de los que de pronto no la han preparado la preparen realmente queda deliciosa ya habiendo agregado los platanitos vamos a agregar cilantro al gusto para finalizar bueno y así es como ya se ve esta sopa ya está más que lista allí vamos a dejar que se conserve un poco más y pues acá vamos a revisar nuevamente para verificar realmente que la sopa ya está así la vamos a dejar ya está lista ya está bien sabrosa miren cómo se ve quedó digamos en el punto de cocción de espesor así que bueno acá ya vamos a disfrutar y vamos a servir para que ustedes aprecien mucho mejor de cómo fue que quedó esta deliciosa sopa espero les guste la preparación e invitarlos como siempre a que la hagan y me comenten de cómo les fue una sopa muy rica y muy sencilla de preparar bien sabrosa quedó esta sopa qué más que quererlos invitar a eleitar de esta preparación pero bueno ya tendremos esa bella oportunidad de hacerlo con todos mis seguidores así que bueno agradecerles como siempre el apoyo invitarlos a que compartan las recetas si realmente les gustó dios los bendiga gracias por el apoyo de siempre y nos vemos en una próxima receta si dios lo permite chao 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 Gracias.